Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos un jueves más al canal de Guermachinso. Esta semana estoy en Madrid, en el Centro de Alto Rendimiento, porque este sábado nos vamos de competición al Campeonato de Europa de Gimnasia y siempre antes de una competición importante, ya sea europeo, mundial o Juegos Olímpicos, nos reunimos todo el equipo nacional aquí, en el Centro de Alto Rendimiento, y entrenamos una semana, dos semanas, el tiempo que decía el seleccionador antes de irnos todos juntos a la competición. Os he preparado un vídeo que va enfocado a la recuperación después de los entrenamientos. Os enseñaré mi rutina de estiramientos, que hago cada día después al terminar el entrenamiento, ya que esto me ayuda mucho a liberar toda la tensión de la musculatura y me ayuda a recuperar más rápidamente y no llegar al siguiente entrenamiento cargado, ya que una acumulación de tensión ahí en los músculos puede provocar lesiones. Como veréis a continuación, mi secuencia de estiramientos siempre la empiezo con foam roller, y con esto que veis aquí, que son dos pelotas de foam también, que las utilizo para presionar en aquellas zonas que tengo más cargadas, me voy deslizando sobre ello y luego voy parando en los puntos más específicos que tengo más cargados. Esto lo que hace es que ejerce presión sobre esas contracturas o sobre esa musculatura y libera mucho, relaja el músculo. Y a continuación hago mi secuencia de estiramientos, siempre terminando con una relajación o con una meditación de 10 minutos para calmar y relajarme después del ejercicio. Cuando trabajamos con foam roller para descartar la musculatura, también podéis introducir el ejercicio de hombros, que os enseñé en el vídeo de prevención de lesiones para hombros, ya que os ayudará mucho a abrir pectoral y a descargar bíceps, lo podéis introducir antes de hacer la secuencia completa de estiramientos. Espero que lo practiquéis, que os sirva de ayuda. Muchas gracias, suscribíos a mi canal y nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!